Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va hace tiempo que desamanece? Para saber algo de ti y sin querer estás aquí Vengo a vivir, ven, ven, aquí Cierra los ojos íntimos Cuando cojábamos el cielo con las manos Tu enamorada, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba acá Cuando limpiar la nuestra primavera Cuando reías y también cuantos llenas Como tiempo, como viento bajó Que tal mi amor, dime quién besa con tus piernos labios Dime, como Dios, quién con calicia mata tu tristeza Para saber algo de ti y sin querer estás aquí Vengo a vivir, ven, 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 aquí Cierra los ojos íntimos Recordamos los días de feliz año pasado Cuando cojábamos el cielo con las manos Tu enamorada, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba acá Cuando limpiar la nuestra primavera Cuando reías y también cuantos llores Como tiempo, como viento bajó